¡Suscríbete al canal! Para que le echéis un vistazo y Shinji Hirako dice Bankai, chicos, vamos a ver el Bankai de Shinji animado en esta parte 2 Thousand Dear Blood War. Próximamente subiré un videíto, chicos, sobre Shinji, el Bankai de Shinji para que a lo mejor entendáis un poco mejor para la gente que no lo sepa cómo funciona un poco el tema del Bankai de Shinji Hirako y hablando un poco de este trailer que me ha parecido muy, pero que muy interesante, por cierto, también nos dejan entrever que vamos a estar viendo a Suifón Eternal Sunco, ¿no? La Suifón Muko Sunco, que tengo muchas ganas de verla animada en su batalla, así que chicos, mucho hype por lo que está por venir. Y ya sin más dilatación, vamos con la Tire List. Vamos, en el videíto anterior, lo que más votasteis, entiendo que es Elemento Mine, porque dijisteis amarillo y yo amarillo. Entre el elemento jerkes morado y el elemento naranja, Elemento Mine, que es naranja, pues creo que es más Elemento Mine. Así que tenéis la Tire List de Elemento Mine, con los personajes más mamadísimos de Bleach Braveshawks y del Atributo Mine, desde mi punto de vista. Recordad que esto es mi opinión personal, cada uno tiene la suya, están encantados de leer en comentarios cuáles son para vosotros los personajes de Atributo Mine más mamadísimos, más poderosos que tenemos en Bleach Braveshawks. Dicho esto, chicos, coger vuestro refresquito. Soda, algo que os dé la gana, que yo por aquí os espero, porque ¡comenzamos! ¡Ey! Muy buenas a todos chicos, ¿cómo estáis? Espero que muy bien, muy subentos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Bullet Brain Souls y en esta ocasión os traigo una tagline con los personajes de atributo main más poderosos desde mi punto de vista y decido que si llegamos a los 200 liguetazos, 200 likes o más en 24 horas, pues mañana mismo os subo la siguiente tagline que es la última que nos queda, que es la del atributo herd, atributo moradito, como siempre os digo hablaremos de forma detallada de los personajes que se encuentran en el rango SS en adelante y de forma resumida de los que están en el rango S para abajo para que el vídeo no se nos haga más largo que el relleno de Naruto y vayamos a lo importante, dicho esto, let's go comencemos por el rango C de carencia chicos, en el cual tenemos personajes que están básicamente para sacarles las espíritu orbes y poco más personajes que están de colección porque poco uso tienen en el juego lo siento mucho por la diosa Soipón Dual con Susume Bachi, el Toshiro Hyoten Harkasso que también en su día fue muy divertido de utilizar y era muy bueno en Peri Battle porque este Toshiro al principio del juego pero que ya pues son personajes que están para sacar las oe posibles al máximo y poco más lo mismo es para el primer Bastolorde, que este Bastolorde es el primero que salió, no el del cuarto aniversario, ¿vale? luego en el rango B pues tenemos más de lo mismo que en el rango C chicos, personajes que pues no dan para mucho y su uso en el juego básicamente es el de sacar las orbes porque luego pues iremos a jugar Pew B y diferentes modos de juego con personajes mejores que estos del rango B en el rango A chicos ya tenemos cositas más interesantes, tenemos al señor Barragan Low Wizard Bar, Elemento Mine que está muy bien, una pena que su Resu tuviese como segundo Soul Trade, Lardai Survival porque habría sido mucho mejor que tuviese otra cosita más útil, pero bueno, le pusieron eso, no es mal personaje pero ya se queda un poco atrás, mismo caso para Hikone, veremos si sacan personajes de Resurrections de Split and Forever with you si reviven pues personajes como Hikone, que ya se han quedado un poquito atrás ese especial Hikone sí, pero ya pues no da para mucho veremos qué tal la Resurrections de Toshiro Hitsugaya Zombie en mi opinión Toshiro Hitsugaya Zombie ahora mismo no se encuentra entre los mejores personajes del artículo Tomain a pesar de ser un Zauzan Diablo igual y un personaje bastante curioso y luego tenemos aquí Shihoin Yoruichi de Navidad que está muy bien, pero tampoco es para tanto es un personaje que también digamos que podría estar más trabajado y lo mismo el Basto Lorde del cuarto aniversario que lo tenemos por aquí, que está bien pero veremos si con la Resurrections, que por cierto es la próxima tanta Resurrections de personajes especiales que tenemos vendrían, porque ya ha venido el Ichigo Amalgama, el Ichigo Reward Dangai Quincy en el fin de febrero de modo que el siguiente Reward de personaje importante del aniversario, personaje especial de Brisbane Souls debería ser los Rewards de Mugetsu y de Basto Lorde y previamente los Rewards de Mugetsu y de Basto Lorde deberían sacar con el Ichigo, con el Ukiord y con el Ichigo del segundo aniversario la Resurrections de las versiones del cuarto aniversario del Basto Lorde este en este caso y de el Mugetsu, así que a ver qué tal su Resurrections pero bueno, de momento se quedaría en el rango a Basto Lorde luego Edrar, que es un personaje muy de Senkaimón y tal, poco más que decir con respecto a Edrar y en el rango ese chicos ya tenemos personajes que están más potentornos, personajes que como el Tensa este, que es muy muy bueno el Tensa chicos con una Resurrections de Furies también nada más boss y esto con Targish también de 14% el Ichigo este, Shikai de la saga Fulbrin, el Ichigo que recupera sus poderes de Shinigami tras lanzar el Mugetsu en la saga Fulbrin y tiene este Shikai un poco distinto al que conocíamos antes en el Surre, su Reto ya ha tenido una mejora muy importante dándole un link de Furies también a una matchbox acompañado de ese 25% de normal ataque damas que le hace un link para personajes de ataque de los mejores links del juego sin duda este Ichigo, sobre todo para personajes de ataque y también le pusieron el tema del farmeo de oro, cristal y tal, así que mejoró mucho el personaje a nivel de utilidad el Ichigo Shikai de la saga Fulbrin, luego Ukitake y Ushiro también del pasado también mejora mucho con la Resurrections mismo caso para Shinji Hirako de la saga del Agente Perdido, la saga Fulbrin Neliel Resurrections también mejoró mucho con la Resurrections, Neliel Resurrections me haga la redundancia la Neliel Gami Usa, chicos, la mamasita ex tercera Soy Fonde con la Pausa Sink que también mejora mucho con la Resurrections, un personaje que de serie era muy buen link porque tenía el 25% de esto que tal damas y con la Resur mejora bastante y es un personaje que a mí justamente siempre me ha gustado mucho esta Soy Fonde, chicos con la mayoría de Soy Fones, pero esta la verdad que en su día digamos que la tenía un poco como... que no me decía mucho la Soy Fonde, pero me tocó en un banner, la empecé a utilizar y dije, ojo, esta Soy Fonde, lo explica, esta Soy Fonde funciona bastante bien y me sorprendió mucho cuando la utilicé y la probé en primera persona luego Kenpachi, que este Kenpachi, a ver si sacan su Reward, Thousand Diablo de War babadísimo, pero al momento se queda aquí en el rango S y la Resurrections es buena pero no le da para ser un rango doble S, chicos y tengo por aquí personajes como Girko, el Ichimarugin de Farmeo, el Urahara de Farmeo el Ichigo Fies Battle, Don Kanoji con su doble killer el Gitko, por cierto, con su multivarrio en Mar 2 el Renji este de la saga Fonde, que es muy buen link la Riru Cananidad, el Aizen Goryo Tenmechu que dentro de poco podría tener Resurrections junto a Soifon y Yamaji Zankanotachi la Soifon, Muko Sunko y el Yamaji de Elemento Speed Zankanotachi y por último tenemos por aquí destacables pues a Kandiscanti a Gremi tenemos personajes por aquí como Kira el Ichwart de Plástico que mejora mucho con la Resurrections el Ichwart con ese bombardement que coge con la ultimate se convierte en un personaje bastante especial el Ichwart con la Resurrections una pena que a nivel de daño in-game de daño base in-game se sigue quedando un poco atrás porque es un personaje que carece de Flirt y carece de Frenzy que son dos skills ofensivas esenciales pero bueno, por lo menos te compensa esto con ser un personaje bastante interesante con la transformación en la ultimate el bombardement el Rejassu tan alto que coge con la Resurrections es un personaje que tiene cosas interesantes por eso está en el rango S pero creo que para ponerlo más alto no le da a este igual de modo que está por aquí justito en el rango S y en el doble S chicos ya vamos con más calidad aquí creo que tenemos personajes con los cuales subimos el escalón de poder de una forma clara para empezar tenemos a Shihon Yoruichi Dual con Soifon con Soifon tremendo flow por aquí en el rango doble S chicos, abrimos con la Dual Yoruichi Soifon que solamente existen dos personajes iguales en el juego uno es el Ichimarugin Dual con Kira y el otro la Shihon Yoruichi Dual con Soifon entre esos dos el Dual más poderoso es el de Soifon con Shihon Yoruichi porque aparte que tiene mejores stats también tiene Warbrick un personaje con un buen repertorio de Strong's que es Dual que tiene Warbrick que tiene doble killer que tiene un buen Rejassu no de lo más top actualmente porque estamos recibiendo personajes de 840, 850, 860 de Spiritual Prison incluso y se queda un poco atrás pero no deja ser un Rejassu que por lo menos llega a más de 800 el Rejassu de la Yoruichi con Soifon así que está bastante bien Kenpachi y Billion Bankai que es muy buen Nath con doble Flurry muy bueno para Break Battle Warbrick para que también te sirva como personaje jugable fuera de Break Battle para PvE y tal de modo que es muy bueno Kenpachi Taraki chicos Kuchiki, Byakuya, Hakuteiken con su Marauder buenas stats ofensivas buen daño base a ataques básicos 30% de Normal Attack Damage como Soul Trade un personaje que funciona bastante bien y que también trae bastante solución dentro del juego porque lleva ese Marauder que le permite saltarse todas las guardias y además es un personaje que tiene ese 30% de Nath de Soul Trade y lo puedes equipar a cualquier personaje Nath que tengas de ataque y le va a ir muy bien con ese Soul Trade en especial de más 30% de Normal Attack Damage que trae Byakuya, Kuchiki y seguimos con Dordogno del Shukachio Niño Dordogno y chicos es que tiene más 30% de Full Staminer Damage Boss como Soul Trade lo cual lo hace un personaje muy interesante tiene el booster tiene cositas muy interesantes el Dordogno pero no le da mi opinión para ser un Rangogoth aunque sí que es un personaje que ya te está aportando cosas muy pero que muy top este Dordogno y chicos lo que pasa es que le falta daño base le falta a lo mejor doble killer le falta bombardment le falta inmunidades le faltan cosas no para ser un personaje top 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 pero por lo menos te trae ese 30% de Full Staminer Damage Boss como Soul Trade y también tiene booster lo cual está muy pero que muy bien chicos para ser un personaje de apoyo en Gilquert y estas cositas Gigi Dordogno y no ve chicos origine con su apariencia de Shinigami que es un muy buen personaje con un Soul Trade muy interesante de más 30% de Full Staminer Damage Boss para hacer Wills igual que Dordogno y Byaku ya va pero que muy bien y además aparte de esto Staino es un personaje que funciona bastante bien tiene buenos strongs tiene buen gameplay pega fuerte no es lo más top del mundo a nivel del año pero bueno es un personaje que te soluciona es un personaje que es fuerte y además terá esa opción de poder linkarla con ese 30% de FSD de Full Staminer Damage Boss luego tenemos a Asuhei Isagi de la Academia Shinigami y de mediador de mes de hace no mucho que salió este Isagi puede aplicar Drain con todos sus movimientos tiene buen Rayatsu es un personaje que a los enemigos a los que ha aplicado Drain les pega especialmente fuerte tiene muy buen daño este Isagi yo creo que se merece estar en el rango WS porque es un personaje que te aporta un nivel ofensivo superior a los personajes que estamos viendo por aquí abajo realmente luego siento que por ejemplo Ichimaru Gin te aporta beneficio en el farmío de Potis y tal pero Ichimaru Gin a mi honestamente Ichimaru Gin niño no me gusta mucho porque sus Strongs son bastante malardos en mi opinión y este Isagi me gusta más personalmente luego tenemos a Noel Nihashi en su versión estándar la brujita Nihashi Noel de Reverse London que es un personaje que tiene doble killer tiene muy buenos Strongs tiene muy buen daño base es un personaje que funciona bastante bien le faltaría a lo mejor tener Bombardment pero bueno tiene un Devastation 60% que está muy bien es un personaje muy completo Nihashi chicos buenos rangos de daño doble killer Nurific Ranker Resistance un personaje que la verdad funciona realmente bien y creo que por estas características se merece Noel seguir por el rango doble S del elemento y luego tenemos por aquí a Kyora Kusun Tsui que es un personaje que es bastante especial Kyora Kusun Tsui y Billion Bangai chicos porque aparte de que no farmea pociones es un personaje que tiene un Vortex que persigue tiene Enervator de modo que simplemente con su presencia va a estar aplicando Wicked cada 5 segundos y tiene buenos Strokes es un personaje que tiene buenos Strokes tiene un buen Reyazzo tiene un Vortex que persigue tiene la posibilidad de farmearte porciones tiene Enervator tiene pues un montón de cosas que la verdad que lo hacen un personaje bastante interesante no es de los mejores personajes de farmeo del juego ya pero y tampoco de los mejores personajes del año pero es un combo ahí entre personajes rotos personaje de farmeo bastante bueno que creo porque se merece estar en el rango doble S honestamente aunque muchos seguramente que este Kyoraku puede que lo bajasen al rango S y lo podría entender seguramente a lo mejor en futuras tallas de Elemento y bajemos a Kyoraku y también bajemos a Shinji que es un personaje que tiene un repertorio de skills ofensivas muy bueno pero le falta le falta Warbrick a este Shinji o sea tiene cosas muy buenas pero le falta Warbrick es un personaje que pega bien es un personaje que tiene buenos Strokes es un personaje que pega muy rápido sus Strokes meten un daño muy rápido pero le falta ese Warbrick le faltan cosas a este Shinji Billion Bankai bueno este Shinji que es una versión como que supera al Bankai de Shinji realmente esta forma de Hirako pero bueno no es un Billion Bankai porque vemos que está combinando ahí poderes Nigami con poderes Hulu como se puede ver y está guapísima la skin pero a nivel de de PVE yo le veo que le falta ese Warbrick a este Hirako sí y no obstante es buen personaje pero como os digo una pena que no tenga por lo menos Warbrick este Hirako dicho esto vamos ya con el Rangolón chicos en el cual tenemos cositas muy rotas está por aquí el Rotichigo adulto como os gusta llamarlo en los directos el Ichigo Calvo chicos con su doble Killer Bombarder con la última Booster en el segundo Strong bueno es Strong Attack un personaje con Marauder muy completo este Ichigo tiene un rendimiento brutal una pena que solamente tiene inmunidad a Wicked y Parálisis pero bueno son dos inmunidades que están bastante bien pero le faltaría mejor tener complete status immunity cosas de estas para a lo mejor estar en el rango admin personaje muy completo chicos muy roto de lo más roto con el juego sin duda el Ichigo adulto la mamasita de verano Neliel Jodelshaw que es tercera espada del ejército a Rancard con muy buen daño a Furia Stamina puede aplicar doing con todo te farmea Potis y Super Potis de atributo Heard muy muy buena Neliel chicos un personaje que rinde muy bien pero le faltaría también un poquito para estar en el rango admin Abirama personaje tremendo para Gil Quest y parece que es costumbre que los Abirama los gallinos tengan 30% de normal attack damage en el Soul Raid de nuevo un personaje como Kuchiki Biakuu y Haku Taken con ese más 30% de Nath como Soul Raid que da mucho juego a poder utilizarlo para hacer Wills y tal y aparte es un personaje que pega muy duro con un 100% más de daño a enemigos que no tienen ningún status anime como por ejemplo la skill que tiene en el chat de Thousand Dia Blood War del anime o el Ichigo Thousand Dia Blood War del anime pega muy muy duro este Abirama chicos a enemigos que no tienen ningún estado alterado que no están ni quemados ni venerados ni paralizados enemigos que están normales les pega súper fuerte y además es muy bueno para Gili Quest un personaje que creo que tiene hasta el rango GO del elemento main porque nos ofrece un montón de cosas muy buen daño muy bueno para Gili Quest y además pues aparte de eso es muy buen link con el 70% de normal attack damage seguimos con Mayuri Urochuchi en su versión de elemento main que se parece bastante al Ichigo del séptimo aniversario salvando la distancia porque el Ichigo es más completo está más trabajado pero este Mayuri puede aplicar tanto embrenamiento como para el sí simplemente con su presencia tiene el presupuesto del 80% en modo que cada vez que aplica algún estado ya sea embrenamiento o parálisis tendrá un incremento del 80% en su rey absurdo lo cual está muy bien chicos es un personaje que la verdad que pega muy duro rinde bastante bien está todo el rato envenenando y paralizando es muy muy bueno este Mayuri chicos honestamente y tiene que estar en el rango GO porque te da un tiene unas skills este Mayuri chicos que está rotísimo hay gente que a lo mejor lo tiene y a lo mejor se piensa que es un personaje malo simplemente por la apariencia porque es un Mayuri que tiene pues la skin del inicio del manga del inicio del anime de Bleach y a lo mejor no te puede pensar que está tan roto de hecho se parece bastante un poco a lo mejor al Mayuri verde del tutorial en apariencia pero luego in game es una locura es una locura es un demonio este Mayuri al igual que esta lisa esta lisa es muy muy buena tiene también experiencia del presupuesto del 80% tiene mucha facilidad para meter tanto laser aid como paraís que son los dos estadios que puede aplicar con todos sus movimientos está rotísima esta lisa chicos un demonio del daño también como en Mayuri Rukia Kuchiki Navidad también rotísima chicos con ese booster en el segundo un personaje muy especial esta Rukia chicos con con el tema este también de del I'm in Reversal la Rukia no puede ser envenenada ni paralizada ni quemada por ningún adversario si un holu por ejemplo intenta quemar a esta Rukia con una llamarada no solamente Rukia no se ve quemada sino que el que se ve quemado es el holu y Rukia se recupera Vir un personaje muy especial con booster muy buen daño buen ataque I'm in Reversal muy muy única esta Rukia Kuchiki chicos un personaje que de super para que el quest va genial y te ofrece un montón de cosas de modo que creo que tiene que estar en el rango porque es un personaje que la verdad que es bastante especial seguimos con los dos Rukiorra por un lado Rukiorra estándar que salió que es el reward de Rukiorra estándar que salió en el banner de fin de mes de noviembre con la llegada de Rukiorra Billion Resurrection de Elemento Speed chicos es un Rukiorra que pega bastante duro un Rukiorra que puede aplicar Wiggen con todos sus movimientos y te ayuda con el farmeo de tanto pociones super pociones como droplet de actributo herde actributo voladito muy buen personaje además te ayuda con el farmeo de los tres recursos más complicados de farmear dentro de lo que de lo que cabe en Blitz Blitz que son pues las droplet las potis y las potis que son recursos muy importantes a la hora de levelear los links los de tus personajes y sublos a nivel 200 y tal así que un personaje que te ayuda mucho con el farmeo y aparte está rotísimo y el Rukiorra de Cola Council 7 y está por aquí el Rukigold de Cola Council 7 es uno de los mejores personajes de ataque del juego chicos dispara súper rápido puede aplicar Drain con todos sus movimientos y tiene la skill de ataque boost del 80% de modo que si aplica Drain algún adversario tendrá durante unos segundos un incremento en su ataque del 80% haciendo que meta unos madrazos de excomunal es muy bueno para la guild quest chicos escriptora para la guild quest en concreto Rangith Espada que es la que en la que rinde el personaje por el killer que tiene cuestión así que tenemos aquí lo que estaría en mi opinión en el rango God chicos Ichigo Adulto Nelly el Verano Abirama Mayuri Kurochuchi Lisa Edomaru Rukia Kuchiki en el año nuevo Ulquiorra Standard y Ulquiorra de Kolakao Society por último en el rango Admin chicos tenemos a dos monstruos que son el Ichigo del séptimo aniversario y Valgo de Bardewich Japanese Parasol el Ichigo séptimo aniversario ya lo conoceréis la mayoría chicos doble killer puede aplicar tanto Wiccan como Paraisis con su presencia tiene un portes que persigue en el segundo strong tiene spiritual presupuesto del 80% y la probabilidad de estar aplicando como digo tanto Paraisis como Wiccan simplemente con su presencia de modo que va a tener permanentemente activo ese busteo de más 80% de spiritual pressure bombardment con el ultimate inmune a todos los estados no le pueden ni quemar ni paralizar ni envenenar ni nada y cuando resista uno de estos estados hará inmune durante unos segundos a todo su equipo a ese estado en concreto de modo que es muy útil para apoyar en Epic Raids en Guild Quest en cualquier modo de juego cooperativo es una skill muy muy interesante la de compartir la inmunidad que nos trae este chico séptimo aniversario y por parte de Valgo chicos tenemos un personaje con muy buen daño base puede aplicar tanto Wiccan como Drain con todos sus movimientos tiene doble killer lleva marauder tiene uy perdón sub shooter que diga un personaje que te ayuda con el farmeo de las potis las super potis las droples de atributo Heard tiene bombardement con la ultimate es un personaje muy completo que te ofrece un montón de cosas tiene un reyansu endemoniado los dos están usando el más roto del juego bombardement se salta todas las guardias de farmea potis super potis droplet está rotísimo Valgo y creo que tiene que estar en el rango admin sin duda con el chico del séptimo aniversario los dos están muy rotos y creo que pues están a otro nivel ahora mismo dentro del atributo Mind y vosotros chicos que opináis pensáis como yo con respecto al al atributo Mind o no como siempre estaré yendo y reponiendo vuestras opiniones si pensáis que a lo mejor bajaríais algún personaje o subirís otro estaré leyendo vuestras opiniones con respecto al personaje más poderoso de la atributo Mind y recordaros que si llegamos a los 200 likes en 24 horas o más de 200 likes por mañana mismo os traigo la talla del atributo que es el atributo moradito dicho esto me despido de estar haciendo el canal porque se ven en muchos vídeos próximamente muy interesantes nos vemos en el próximo capítulo hasta luego ¡Suscríbete al canal!